De 8 de la mañana a 6 de la tarde este jueves 18 de marzo, los jóvenes que quieran solicitar la tarjeta de identidad de menores en Puerto Jiménez, en Golfito, tendrán una última oportunidad como parte de una gira que realizó esta semana el Tribunal Supremo de Elecciones. La sede para realizar este trámite en este sector de la zona sur es la Escuela Saturnino Cedeño. Tome en cuenta que los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años podrán solicitar la tarjeta de identidad de menores. Solamente en los casos en que se va a solicitar el documento por primera vez, el joven deberá ir acompañado de un familiar cercano, padres, abuelos, hermanos o tíos con consanguinidad, debidamente identificado con sus cédulas de identidad. Para el caso en que ambos padres sean extranjeros, únicamente estos últimos podrán presentarse como testigos.